Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Desde hace ya semanas o incluso meses venimos hablando en este canal de la guerra abierta entre las distintas plataformas de streaming. Una especie de burbuja del entretenimiento que algún día explotará, pero que, de momento, nos estamos aprovechando todos los usuarios y, especialmente, la industria del cine y de la televisión, pues muchas de sus producciones se basan en proyectos autóctonos. Y es precisamente de esto, de las producciones españolas de Netflix, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y es que Netflix fue la pionera en esto del streaming y su existencia no es ni mucho menos reciente, ya que su fundación se remonta a hace ya casi un cuarto de siglo, más o menos unos 25 años, cuando su intención era complementar la existencia de los videoclubs con un servicio de vídeo bajo demanda donde los clientes ni siquiera tendrían que desplazarse a dichos locales para poder alquilar sus películas favoritas, sino que éstas les llegarían directamente a su domicilio a través de la correspondencia postal. Una propuesta algo bizarra que, no obstante, y con el paso del tiempo, se tradujo como visionaria, pues las grandes cadenas de videoclubs como Blockbuster, que estaba valorada en billones, con B, se fueron a la bancarrota mientras que Netflix, gracias al streaming y a la puesta de producciones propias, pues revolucionó la industria del entretenimiento hasta lo que hoy en día conocemos. No obstante, es cierto que la plataforma de un tiempo a esta parte ha empezado a tambalearse debido a la competencia que ha empezado a surgir, y es que todos los grandes estudios e incluso las cadenas de televisión tienen ahora su propia plataforma de streaming como Disney, que fue de las primeras en retirar del catálogo de Netflix sus clásicos de animación, y también debido a ello se cancelaron series como The Defenders o Daredevil, que se basaban en personajes de Marvel, que como sabéis, a su vez, Marvel es una de las propiedades de Disney. Una nueva situación a la que Netflix también está intentando amoldarse, atrayendo grandes nombres de la industria para que hagan producciones exclusivas para su plataforma, como han sido los casos ya vistos con éxito de Alfonso Cuarón con la película de Roma, Martin Scorsese con el irlandés, o los hermanos Coen con la balada de Buster Scracks, y que continuará con el oscarizado Guillermo del Toro, que se une a la plataforma con una producción en animación stop motion de Pinocho, o la esperadísima nueva película de David Fincher, Mank, protagonizada por Gary Oldman. Además, y aunque es un poco triste debido a la causística mundial, es obvio que el confinamiento le ha venido bien a Netflix, que ha duplicado su cuota de nuevos usuarios, en lo que sería similar en este periodo, en años anteriores, hasta llegar a los 18 millones de nuevos abonados para un total mundial de más de 180 millones en todo el mundo, con lo que sus acciones, que duda cabe, se han revalorizado un 6% en bolsa. Pero volvamos a centrarnos ya en el propósito del vídeo del día de hoy, que es hablar de las producciones españolas de Netflix de cara a los próximos meses o incluso años. Lógicamente no vamos a hacer mucho hincapié en las ficciones que ya son conocidas por todos, como La Casa de Papel, que iniciará pronto el rodaje de la que será su quinta temporada, Élite, que, si no me equivoco, ya va por la cuarta, o El Vecino, protagonizada por King Gutiérrez y Clara Lago, que empezará la producción de su segunda tanda de capítulos. Y es que Netflix anunció, a principios de enero de este año 2020, siete nuevas producciones para nuestro país, de las que poco a poco hemos ido sabiendo detalles, aunque algunas de ellas se mantienen en el más absoluto de los secretos. Es el caso de la primera serie en la carrera de Daniel Sánchez Arevalo, cineasta que ya debutó en la plataforma el año pasado, en 2019, con la aplaudida película exclusiva 17, pero que ahora se lanzará a la aventura de su primera serie, de la que hay muchas expectativas, pero todavía no conocemos ni la trama ni el reparto. De esta forma, el director de Azul Oscuro Casi Negro, Primos o La Gran Familia Española, será uno de los grandes nombres de nuestra industria cinematográfica, que seguirá vinculado a la plataforma de Netflix en los próximos meses, o quién sabe, incluso años. Algunos datos más tenemos de Jaguar, la serie protagonizada por Blanca Suárez, donde encarnará a una superviviente de un campo de concentración, que busca venganza y nazis ocultos en la España de 1960. Una ficción que será producida por Bamboo Producciones, productora que ha auspiciado series recientes de nuestra industria, como Farinha, Velvet o Gran Hotel, y que ya debutó con Netflix gracias a Las Chicas del Cable. Tampoco es un recién llegado a la plataforma el cineasta Oriol Paulo, quien recientemente también estrenó en exclusiva para Netflix la película Durante la Tormenta. Paulo, al igual que Daniel Sánchez Arevalo, debutará con su primera serie, cuyo título será El Inocente, y que además contará en su reparto con antiguos colaboradores de su cinematografía como Mario Casas o José Coronado, que ya estuvieron en el reparto de una de sus anteriores películas, Contratiempo. Junto a actrices como Aura Garrido y Alexandra Jiménez. En esta serie, El Inocente seguiremos a un hombre, Casas, que intenta reconstruir su vida después de haber salido de prisión por homicidio y que recibiera una llamada de teléfono que volverá a poner su mundo patas arriba. Esperemos que esta nueva incursión de Casas dentro de la ficción sea mejor que aquella Instinto para Movistar, que se vendió como una suerte de 50 sombras de Grey españolas, pero que pasó con más pena que Gloria. Y a todo esto, y ya que estamos Casas, todavía no ha desvelado si estará en la secuela de los hombres de Paco para Antena 3, que recientemente también confirmó a Hugo Silva y Michelle Jenner. Pasamos a El Desorden, que dejas otra serie que será la adaptación de la novela homónima de Carlos Montero, uno de los responsables de élite que además ejercerá como director. Ficción que estará protagonizada por Inma Cuesta y la ganadora del Goya Bárbara Leni y que se centrará en una profesora suplente que llega a un instituto gallego y cuya carta de bienvenida será una nota anónima que dice ¿Y tú cuándo vas a morir? Y como hace ya unos días hablamos en un vídeo que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, de la miniserie de tres capítulos Alguien Tiene Que Morir, la nueva ficción de Manolo Caro, el responsable de Casa de Flores, que contará con Carmen Maura, la última de las ficciones originales de Netflix autóctonas que nos llegarán en los próximos meses será Sky Rojo, la nueva producción de Vancouver, y Alex Pina, los responsables de La Casa de Papel, y que girará en torno a tres prostitutas, una cubana, una argentina y una española que intentarán huir de su proxeneta en una auténtica cacería humana que contará con la participación de actores como Verónica Sánchez, Asier Echendía o Miguel Ángel Silvestre. Que recordemos, de Silvestre también estamos esperando 30 monedas, la primera serie de Alex de la Iglesia para otra plataforma, HBO, que cuenta con un reparto estelar encabezado por Eduard Fernández, Macarena Gómez o Megan Montaner. Pero aún no terminamos porque desde su llegada a España en Netflix tampoco le ha hecho ascos a las películas exclusivas para su plataforma. Y así nos han ido llegando en los últimos años títulos como A quién te llevarías a una isla desierta con Jaime Lorente y María Pedraza, a pesar de todo que cuenta con un impresionante elenco sobre todo de actrices femeninas como Macarena Gómez o Blanca Suárez, o Hogar, protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas. También hemos podido echarle un pequeño vistazo a algunas de las producciones que nos llegarán en los próximos meses. Empezando por el practicante thriller que nos llegará el próximo 1 de julio, es decir, ya mismo, un thriller protagonizado por Mario Casas que encarrará a un técnico sanitario que empieza a obsesionarse con la supuesta infidelidad de su esposa a raíz de un accidente. También a punto de estrenarse, en este caso para finales de agosto, tenemos el thriller con claros tintes cómicos, orígenes secretos, donde una pareja de policías investigarán a un asesino en serie que se inspira en el origen de conocidos personajes de cómic. Javier Rey y Verónica Echegui encabezan este reparto que también cuentan con un nutrido elenco de secundarios de lujo como Antonio Resines, Bryce F., Ernesto Alterio, Carlos Areces, Alex García o Leonardo Esparaglia. Hasta 2021 tendremos que esperar para la película Amor de Madre donde Kim Gutiérrez, el protagonista del vecino, encarnará a un novio que es abandonado por su prometida el mismo día de la boda y para no perder el viaje de novios, pues decide continuar adelante con ello con la mujer que más le quiere en el mundo, su madre, a quien encarnará Carmen Machi. La producción de nuevas películas exclusivas para Netflix se cierra con dos proyectos que aún están en fases de desarrollo muy iniciáticas. Es el caso de Fuimos Canciones, la adaptación de la novela de Elizabeth Benavent, que recordemos su serie de novelas sobre Valeria también está siendo desarrollada en este caso para una serie de ficción para la misma plataforma, para Netflix. Fuimos Canciones se centra en tres amigas que están unidas por los lazos de la adolescencia y las canciones que compartieron en dicho periodo. Y por el otro lado la nueva película de Dani de la Orden que todavía no cuenta ni con trama ni con reparto, un director en que este mismo año 2020 llegó a las carteleras con Hasta que la boda nos separe, una película protagonizada por Blanca Suárez o Alex García, entre otros. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, chao.